¡Ja, ja, ja, ja! Vámonos a Rica, mi ciudad nordina Cuando la conozcas mi hermano verás que divina Es tu sol candente por tu pueblo entero Y por tus mujeres tan lindas que así yo te quiero Tierra prodigiosa, tierra venerable Tu histórico morro a Rica te hace majestuosa Es por ti a te ayuda o por tu licera Tu valle de a Zapa a Rica te hace la trifera ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ale, ja, 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 jaej, ja, ja Cuando la conozcas, mi hermano, verás qué divina Es tu sol candente, por tu pueblo entero Y por tus mujeres tan lindas, que así yo te quiero Vamos, arica, caballero, a bailar la cumbia Y por tus mujeres tan lindas, yo me voy a arica Vamos, arica, caballero, a bailar la cumbia Tierra prodigiosa, señores, mi tierra nos diga Vamos, arica, caballero, a bailar la cumbia Tierra prodigiosa, señores, mi tierra nortina Vamos, arica, caballero, a bailar la cumbia Las ariqueñas, las santiaguinas, señores, son las más bonitas ¡Oh, no! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja!